¡Ahhh! Si usted afronte, se alegra, y si se alegra, pide el respeto, la alegría, yo no le aplaudo, no le contesto hoy. ¡Aplauda, papi! ¡Aplauda, papi! ¡Oiga, papi, aplauda, aplauda! ¡Este fin de semana quiero bailar! 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 ¡Y viene, viene, viene! ¡Y le va! ¡La salsa covarde, papi! ¡Fórmale! ¿Sabe dónde estás, eh? Escuchando 107.1 con el trato de Dios actual, que dijo mi mamá. ¡Fórmale! ¡Córreano! ¡Farza! ¡Fástame! ¡Fuerte! 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 ¡Agata y TV! ¡Cambio, papi! ¡Fuerte! ¡Ciento, diez de punto uno! ¡Gracias, Juan! ¡Todos, amados! ¡Acced! ¡Las diez y treinta de la noche! ¡Que se dio nosotros! ¡Vájenla! 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 ¡Al tercero muerto de la cara! ¡Vájenla! 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 ¡Atención, Juan! ¡Vájenla! 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 ¡Eso, papi! ¡Vájenla! 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 ¡Vájenla!